que la universidad ofrezca lo que la sociedad necesita para su desarrollo bajo esa premisa sesiona la primera convención científica internacional isla ciencia 2021 en cursos eventos conferencias foro debates se abordan temas como la soberanía alimentaria el desarrollo sostenible el turismo accesible y patrimonial teniendo en cuenta que el municipio especial posee cinco sitios declarados monumentos nacionales y dos de ellos presidio modelo y el cementerio de los americanos en columbia constituyen exclusividades a este lado del archipiélago todos son temas en la agenda de esta convención en la que participan de manera virtual universidades cubanas y varias de otros países de lo que se trata es de ponerle ciencia al desarrollo para nosotros un reconocimiento muy grande que 11 universidades del ministerio de educación superior de cuba hayan participado y el hecho de haberse presentado un grupo de ponencias significa de que nuestra universidad y nuestros académicos se han ido vinculando cada vez más con el sector productivo y con la red de ciencia que se desarrolla en nuestro país nos da la posibilidad de crear alianzas de poder desarrollar nuestros objetivos de poder desarrollar nuestro territorio desde el interior de la universidad en esta comunicación entre las diferentes universidades entre profesionales diferentes unidades siempre se aprende puntos de vista diferente de manera de abordar determinados problemas diferentes soluciones diferentes a problemas que pueden ser similares y por supuesto tiene un impacto desde el punto de vista de desarrollo profesional con una conferencia sobre la familia emigración y empoderamiento a cargo del rector de la universidad de tamaulipas méxico y el panel universidad empresa alianza imprescindible en el camino hacia los sistemas alimentarios locales concluirá este evento que colocan nuevamente a la casa de altos estudios pineras en el centro de los retos para el desarrollo en la isla noel otaño sistema informativo de la televisión cubana